En el año 2019, la Universidad de Cartagena de Indias inauguró el espacio cultural Gabriel García Márquez en el Claustro de la Merced, ubicado en el corazón del centro histórico de la ciudad. Esta es otra alternativa para honrar la memoria de nuestro Nobel de Literatura. Es importante decir que lo que en el siglo XVII se conoció como el Convento de la Merced es hoy un importante monumento atractivo turístico y cultural donde reposan las cenizas del Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. El deseo de este escritor colombiano fue que sus cenizas reposaran en Cartagena de Indias, anhelo cumplido por su esposa Mercedes Barcha y sus hijos Rodrigo y Gonzalo, quienes en una ceremonia sobria y en privado dejaron las cenizas en una urna bajo el busto de bronce de un García Márquez otoñal esculpido por la artista británica Katie Murray. Se podría decir que García Márquez fue clarividén porque no solo encontró su morada eterna a 100 metros de su propia casa y en un claustro que tiene el nombre de su mujer, sino que exactamente debajo de donde se depositaban sus cenizas encontraron un aljibe colonial con una cruz de piedra tallada. En asuntos de mudanzas, en el mismo sitio donde depositaron las cenizas, no solo deambulaban los monjes y las monjas de hace más de 300 años, sino los ejércitos populares de la primera rebelión independentista liderada por Pedro Romero. Y en ese mismo lugar, los ejércitos de la reconquista de Pablo Morillo convirtieron el recinto colonial en la cárcel de los sublevados y en lugar estratégico para las ejecuciones del sitio de Morillo en 1815. Un siglo después, el mismo claustro fue el Tribunal de Justicia y otro siglo después, sede de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, más tarde, una de las sedes de la Universidad de Cartagena. En medio de las obras de construcción del mausoleo del Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, se dio a conocer un hallazgo arqueológico, un aljibe en perfecto estado de conservación. Un aljibe es un reservorio que se utilizaba como captador de aguas lluvias en la época colonial y que tendría una antigüedad de aproximadamente 300 años. Otro descubrimiento importante fue el de una cruz tallada en alto relieve sobre una de las paredes del depósito. Cabe recordar que el claustro de la Merced sufrió una gran transformación en la época republicana cuando perdió su estilo original de tipo colonial para dar paso a una construcción en concreto rígida. En el resumen de grabación de toda la obra de la Universidad de Cartagena, no podríamos dejar de estar aquí en este lugar que simboliza mucho para la literatura y para colombianos. Estamos en un claustro de la Universidad de Cartagena. Hoy en esta sala conmemorativa, homenaje a Gabriel García Márquez, y en compañía de Daniel Sierra, director de todo el espacio cultural del claustro. Muchísimas gracias por recibir un bienvenido a siempre. Bueno, empezamos a ingresar la apertura de esta sala. ¿Cuál es el problema? La Universidad de Cartagena, dentro de su línea estratégica, siempre ha buscado el cuidado del patrimonio cultural, de la cultura, de la literatura de la pandemia. Teniendo en cuenta esto, uno de sus proyectos más grandes y más ambiciosos, y con la ayuda de la familia de Gabriel García Márquez, fue abrir esta sala, la cual se anunció en la sala de la Naja Agua, donde ponemos varias de sus piezas, varias de sus artículos personales de su obra, los cuales fueron dorados por la misma familia. ¿Cuándo está en el día de la sala? La sala tiene que estar haciendo para adelante los años. Los años. Y está abierto al público de todos los días. ¿Cómo fue el proceso de estructura de la sala? ¿Fue de acuerdo con la familia? ¿Cómo se inició para la constitución de las prendas? Sí, fue un proyecto que fue pensado para recuperar agua. Fue un mes de trabajo que hicieron por la familia, cuando el no, el CEDES, aún en vida. Se habló la doctora Berta Donedo, encargada de este proyecto, en conjunto con demás profesionales, como salimos a un segundo globo, y quien se encuentra acá, ya que se ha cuidado en la restauración de todos los objetos que se encuentran acá. Bueno, para saber que esto también es muy importante que está aquí llegando. Yo diría, para llegar a todo eso es importante, pero si miramos aquí, sería el traje con el cual le dice su premio, la roca de este año del 2017. ¿Qué otras piezas podríamos ver? A parte de eso van a poner estudiantes, relojes, personales que yo utilizaba siempre, sus libros sobre su colección personal, incluso traducidos a otros idiomas, como mandarín, alemán, las que se fueron creyendo por ahí no merecen antes de merecérles. Y fueron inmigrantes aquí, a la universidad, a la universidad, a la universidad. Entonces eso lo tuvieron ahí como resultado, la carección, la carección, la carección, todo el espacio, de acuerdo a la, donde quería, que estaba en la universidad, para su conservación, se trabajó, se hizo todo el espacio, el modulado, hicieron los trabajos, y se lo trató de avanzar. Cuéntame cómo es la influencia de la gente, de los turistas, de la calle Perú, aquí en el Teatro de la Universidad, vienen muchos colombianos, vienen muchos extranjeros, y cómo es la actitud de la gente, con que viene aquí. El Teatro de la Universidad, el espacio cultural, es muy visitado por extranjeros, mucho más que nacionales, infortunadamente, infortunadamente, y la actitud de los extranjeros, es un gran sentimiento, frente a la obra, y frente a la ingeniería de la universidad. ¿Hay alguna actitud que hay en el Teatro de los extranjeros, que te hagan la atención de la gente? Sí, cuando llegan en el Teatro de la Universidad. De hecho, una vez que varios alemanes, cuando llegaban, se pusieron a llevar, frente a la ciencia de este tipo de virus, que fue un momento, bastante sublime, y sublime, el impacto, al ver eso, de pronto que una persona de afuera, tuviera ese sentimiento, por un colombiano, donde nosotros mismos, muchas veces no apreciamos, y no nos damos, ese parante, con nuestros propios locales. Daniel, ¿qué pretende el propio universidad, con Brenta? La universidad de Cataluña, que es ya casi bicentenario, ahora tenemos 195 años, nuestro proyecto, o un macro proyecto, o un macro proyecto, para nuestro cienmo, a nuestro bicentenario, es dejar el claustro de la Merced, como un espacio cultural, negativo. Bueno, en el libro, hay camisas, ¿qué tal? Sí, eran esas camisas que, tropicales, folclóricas, que él siempre usaba, en la tragedia. Y también, y también son como, que usó, un proyecto especial. Sí, cada camisa, tiene su historia, pero no, hay incluso, los cuadros, donde él, en su casa, escribía, atendía a sus amigos, pasaba sus días, en Cartagena, y esas eran sus camisas, de aquí de Cartagena, que lo representaban, que lo inspiraban, teniendo en cuenta, también, la historia que tiene, con la universidad de Cartagena, que fue uno de nuestros estudiantes, no alcanzaba algo a hacer, para cantar de derecho, pero cuando inició, después que se hizo nuevo, abogado, le tomó el problema de Cartagena. Daniel, bueno, hay un texto, que creo que me gusta mucho, y me llama la atención, me voy a permitir leer, le dio texto, de García Márquez, ante todo, el libro de Cartagena, y lo es, no solo el lugar de su nacimiento, lo es, sobre todo, por la manera que nos guía, el principio afín, fue el resultado, de sus experiencias, emociones, reflexiones, compartidas, con los hombres, y mujeres, de esta región, nominada, por el mar, de los Cartagena, Su obra, puede ser herida, como una exploración genial, de algo, de la historia profunda, de la gente caribeña, podría decirse, que todo está ahí, sus hábitos, su cultura, su consumición, sus amores, sus odios, su trágica vida política, con mucha razón, el gran pueblo de Santa Lucía, Derek Walcott, premio novel de literatura, elogiaba, con canta de socias, el otoño, de patriarca, como la gran novela, de la literatura, entonces, la invitación para todos, para que, cuando vengan de Cartagena, conozcan y valoren, lo que somos, lo que hizo García Márquez, en este maravilloso, por el momento, donde la magia, se vuelve realidad, o la realidad, se vuelve magia, muchas gracias, a ti, para ver más, siempre bienvenidos, para acá, a abrir las puertas a todos, gracias. Márquez Márquez Márquez, ¡Gracias!